Metro de Panamá Exacto, ese era el objetivo del día de hoy Ganar, creo que lo hicimos Hicimos respetar la casa Ahora toca ir allá con la misma intensidad Las mismas ganas de querer sacar el resultado Pues el ánimo siempre va a estar El ánimo de ganar Queremos siempre tratar de hacer respetar la casa Como lo hicimos el día de hoy Iremos allá con las mismas ganas Para sacar ese resultado Exacto, ya ahora toca ir al hotel Recuperarnos y después pensar en el partido de Curacao Pues siempre los jugadores más viejos Tratan de darme ese apoyo Siempre están ahí hablándome Dentro y fuera de la cancha Los escucho bien Y creo que por eso es que estoy haciendo las cosas bien Y estoy jugando Metro de Panamá